Los ingenieros crónomos tuvieron una visión, no sé si por necesidad o por inteligencia, pero tuvieron una visión de entrar en el rubro de la alimentación y en el rubro del periodo antes que nosotros. Yo no le aprendí tarde, siempre me gustó, pero los cursos los empecé a hacer hace 15 años, más o menos, sobre alimentación, cuando tendríamos que haberlo hecho a los 23, cuando había que recibir. Entonces nosotros había cierta rispidece y ahora yo tengo muy buena relación con los agrónomos, tal es así que varios agrónomos, gracias a que yo los incentivé, están empleando este sistema. Lógico, si las pasturas son de calidad, yo les voy a dar un ejemplo solo de un cliente mío que al pie de la madre y haber comido una pastura con suciada, con trébol blanco y después haber comido un sorbo, sacó el 80% de los terneros el 10 de marzo con 312 kilos, al pie de la madre. Eso se da cuando se dan todas las condiciones. 312 kilos al pie de la madre. ¿Y cuantos meses? En marzo. En marzo y aparición, julio. En aparición, julio. Empieza el 10 de julio y lo sacó en marzo con... ¿Y cuantos meses? ¿Eh? Nueve meses. Nueve meses. ¿Está la avarición de la carga? ¿Eh? No, no, no. La ventaja que tiene que si te toca un año de esas características que tenés todo a favor, bueno, en este momento también tenemos pastura, no vas a notar tanto la diferencia, si hicieras el estudio, ¿no?, de la ganancia de peso. Pero acá lo que hay que medir es que si agarran 30 kilos, acá yo... Ahí está una relación que pensemos... Yo siempre pienso que las vacas están arrinconadas en el peor de los... ¿Qué es lo que pasó en mi zona? No sé lo que pasó acá. ¿Eh? Acá también. ¿Eh? Entonces no tenés alfalfa, ni trevor, ni... Quedan pestuca, agropiro y... Y llega un momento que el ciclo vegetativo te agarra en la peor época porque cuando más necesidades tiene un ternero, te agarra en diciembre, enero y la calidad, el pasto es malísimo. Yo acá le hice un ejemplo, ¿por qué? Porque yo, hasta que empecé a hacer curso, creía que había que moler todo y que... Y hoy está demostrado el INTA de Concesión del Uruguay, hizo... Que fueron los primeros que hicieron un ternero bolita, este... Moque y no me acuerdo los otros, son tres agrónomos los que trabajaron en ese tema, y llegaron a la conclusión de que no hay diferencia. Entonces no conviene moler. ¿Por qué no conviene moler? ¿Por qué no conviene moler? Porque después... Debía mostrar una foto, que también en INTA de Concesión del Uruguay lo determinaron, es más palatable para los terneros el maíz entero, y lo comen más rápido, no tienen problemas de acidosis, y lo comen en menor tiempo. ¿Yo acá por qué le hago este tipo de raciones? Porque mucha gente tiene maíz. Y en la Argentina tenemos una gran flotra, que es el flete. El flete incide mucho. Si yo tengo el maíz y lo tengo que vender, son 40, 45 pesos, no sé cuánto está. De acá de Bolívar debe estar más a Rosario. ¿Eh? En 400,000 pesos. En 400,000 pesos. Entonces... Esto hace que... Yo repuse el valor de precio lleno. Estamos adiós. Adiós. Ahí está. Acá... A 2,50. A 2,50 no lo van a vender. No lo van a... Es decir, lo vendés, pero tenés que restarle... Pero... Que coste por ahí. Que coste por ahí. Bueno... El núcleo... Cotejé dos núcleos. Uno el de acá y otro el de... De Cere. Y valen aproximadamente 5 pesos por kilo. Sí. Y después, el núcleo vitamínico mineral, este... Con monencina, tiene un costo aproximadamente de... De... 11 pesos por kilo. Lo que te da... Esto es... 3,10. Hoy una ración comprada... Más del flete... De esta mismo tenor de... De valor... De este... Proteína... Vale 3,50. Porque averiguamos antes de venir acá... En la planta. En la planta. En la planta vale 3,50. Divino... Meamos... En la planta... ま... Cuatro... Meamos de deputy... Mucho...